¡Merecita! Y un milagro, ¿por qué está? Lea bien una vez este documento, hermana Fortunata. Respetada Madre Superiora. ¡Qué cosa más bonita saber que la respetan! ¿No le parece? Lea, hermana. Respetada Madre Superiora. Rogamos a usted que perdone a nuestra compañera, a quien queremos mucho. Se trata de Dulce María Larios. La extrañamos y por eso le pedimos que le permita volver con nosotros. Y aquí están las firmas de todas las niñas del salón. Es conmovedor saber que una alumna se advierta el amor de sus compañeras. ¿Dice que la firmaron todas? Solamente le faltan las de Bárbara y Frida. Referenda, ¿esta carta aquí es tan sentimental? ¿Podrá ser más fuerte que las leyes del colegio? Dentro del colegio, no puede haber nada más fuerte que las leyes del mismo colegio. Puede retirarse. Sí, Fabrana. De todas maneras le dejo la carta. A usted que le pertenece. La que manda aquí es usted. Y a nadie debe darle cuentas de sus actos. Tómela. Tómela. Y me retiro antes de que me lo pierda. ¿Qué hago, Dios mío? Dame una luz, señor. ¿Cómo marcha la disciplina de mi hija, señor Estudillo? Poco a poco la vamos encaminando. Me alegra saberla. Y antes de llevarme a Dulce María a la casa, quiero prevenirla de algo. Mañana la niña no asistirá a sus clases. Es un mal ejemplo que una alumna falte a la escuela. Sin motivo. Hay un motivo. Mañana cumple años de muerta la madre de Dulce María. Y quiero que me acompañe al cementerio a llevarle flores. Haciendo ese el motivo no hay problema. Ya están saliendo las alumnas. Puede llevarte a su hija. Gracias. Buenas tardes. Mañana no asistirás al instituto, mi chiquita. ¿Por qué, papi? Se cumple tres años de que tu mamá, Angélica, se fue al cielo. Y vemos juntos con tu tía Estefanía llevarle flores al cementerio. Papá, es que yo nunca podré ser tan buena como mi mamita. Ay, tú eres tan buena como ella, mi chiquita. Papá, cuando mi mamita era una niña, era tan traviesa como yo. Mi chiquita, no conocí a tu mamá cuando era niña. Ella nunca la explicaron de ningún colegio. Papá, yo digo una cosa. Cuando nos producen de esas, una podería en el infierno. ¿Estás arrepentida de tu travesura? Sí, papito, muy arrepentida. De los arrepentidos es el reino de los cielos. Y si mi hija ya se arrepintió, Dios mira con buenos ojos la nobleza que hay en tu corazón. Me siento tan confundida, Señor. No sé si actué con demasiada severidad cuando se maría. Es cierto que merecía un castigo, pero, oh, habrá sido excesiva esa penitencia. Pero, mírame, Dios mío. ¿Qué temprano apagaste la luz, mi consentida? Mamá, ¿es mañana en el cementerio a llevarle esfuerzo mi mamita con mi papá, mi chuchis y conmigo? Claro que sí. Y todos rezaremos juntos por el descanso eterno de tu mamita Angélica. Hubiera gustado que la conocieras, mi pequeña. Cada vez que te miro a los ojos creo que le estoy viendo. Tú y ellos son mujeres más pechosos que conmigo. Eres muy buena al decírmelo. Pero veo el retrato de tu mamita y ella era mucho más linda que yo. Pero sí es otra cosa. Si le pido a mi mamita que haga un milagro, ¿podrá ayudarnos? Una madre siempre ayuda. Se encuentra donde se encuentre. ¿Por qué te quedas tan calladita, mi amor? Estaba pensando, mamá. Cuéntame, ¿qué pensabas? Las cosas de la vida. ¡Ay, Dios mío! Tengo una hija que piensa en las cosas de la vida. ¿Qué cosas, por ejemplo? Es que ya no soy feliz, mi amor. Ven, arrodíllate. Vamos a rezar por tu mamita. Quiero darte las gracias. Oí que le deseas a Luis María que irías mañana con nosotros al cementerio. De verdad, me conmueve tu actitud. Deseaba con toda mi alma que nos acompañaras, pero no me atrevía a pedirte. ¿Por qué no te atrevías? Tú eres muy celosa y Angélica fue mi primer esposo. Luciano, tu hija es un ángel y Angélica también lo es. ¿Cómo podría yo tener celos de los ángeles? Señor Estefanía, le ruego que coloque estas flores en la tumba de la señora Angélica en mi nombre. Por supuesto que sí. Gracias, Silvestre. Angélica te quería mucho. Yo también a ella. Qué injusto fue todo aquello. A pesar de los años transcurridos, vuelvo a vivirlo cada vez que lo recuerdo. También yo. Dios quiso llevárselo. El tiempo ha hecho su obra. Perdimos un ángel, pero el señor nos envió otro. ¿Y salimos, chiquita? ¿Y aquí? Qué lindas flores Estefanía. Son de Silvestre para Angélica. Ellos se querían mucho. Entiendo el cariño de los dos. Es hora de irnos. Vámonos ya. Espero que en mi ausencia no ocurra nada extraordinario en el colegio, hermana Fortunata. ¿Va a salir usted a traberendar? Sí. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de la difunta señora Larios. Voy a ir al cementerio. Buen día. Con permiso. Ya está listo, reverendita. Podemos irnos cuando usted disponga. Se fueron muy bien arregladas las flores. Vamos a rezar. Sí, rezemos. Manita, ¿estás recorriendo por hacer lo que le pedí? Por estarme por el milagro. Buenos días. Hola. Madre superiora. Nunca imaginé que íbamos a encontrarnos aquí. Ya no olvides esta fecha. Señor Larios. Antes de ser la mamá de Dulce María, Angélica fue mi alumna. Ella era tan pequeña entonces. Era más joven, reverendita, que ni había nacido. Te encuentro muy pálida. ¿Te sientes bien? Me sentía mejor cuando estaba en el colegio. Brenda, dígame una cosa. Mi mamita le daba tan muchos dolores de cabeza como yo. Nunca me dio un dolor de cabeza. Háblame de mi mamita. Sí, hija. Venga. A ver. P research. Acá. Acá. Gracias por ver el video.